Hola, ¿cuál es? Omar. ¿Y apellido? Ortiz. Ortiz, de La Casita, de Ojo Caliente, que es el ídolo de todos nosotros. Un saludo a La Perra. A Rubén Isaias Alvarado, a la vez La Perra, La Perrita, La Perrilla, El Matador. Es su ídolo. Mándele un saludo y un abrazo. Un saludo a La Perrita.